Oficialmente, la cadena Telemundo anunció el nombre de los protagonistas de su futuro proyecto telenovelero, una nueva versión de la emblemática telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer. Se trata de la actriz colombiana Carmen Villalobos y el galán cubano William Levy, quienes le darán vida a Sebastián Vallejo y Teresa Suárez, la famosa gaviota. La noticia tomó de sorpresa a muchos, ya que se había rumoreado que los protagonistas serían la actriz Laura Londoño, y el actor Daniel Arenas, ambos colombianos. Pero si tomamos en cuenta que es la cadena Telemundo la directa responsable de este proyecto, a desarrollarse en 2021, el cual está escrito esta vez por la libretista colombiana Adriana Suárez, creadora de éxitos como El Último Matrimonio Feliz y Allá te Espero, este remake está dirigido especialmente a la teleaudiencia latina de los Estados Unidos. Bajo mi perspectiva, esta elección obedece a los parámetros del mercado que maneja Telemundo. Sabemos que Carmen Villalobos es una de las actrices consentidas, goza de exclusividad con esa cadena, y pese a que su imagen ha sido sobreexplotada los últimos años, con su participación en las diferentes sagas de Sin Senos No Hay Paraíso, la colombiana tiene un buen posicionamiento en el mundo de los llamados culebrones. Por su parte, William Levy ha hecho su carrera en Televisa, donde se forjó como galán de varias de sus telenovelas, y pese a que ahora intenta proyectarse como actor en el mercado estadounidense, y hasta se llegó a decir que ya no le interesaban para nada las telenovelas, al parecer le ofertaron un muy jugoso contrato. La crítica más constante que se le ha hecho a William Levy, recae sobre su pésima vocalización y dicción, A muchos creo que nos cuesta entenderle lo que dice en sus parlamentos, como decimos en Colombia, parece que tuviera una papa, una patata caliente en la boca. Debido a la situación que enfrentamos, aventurarse a dar fechas de inicio de grabaciones y demás, es arriesgado. La mayoría de países han parado la producción televisiva y cinematográfica, a excepción de Corea del Sur y Finlandia. Muchos de los seguidores de la versión original de Café con Aroma de Mujer, consideran que ningún remake ha logrado, ni logrará superar el encanto y la esencia de la versión original colombiana, que protagonizaron Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. ¿Ustedes qué opinan? Les habló Javier Santamaría desde Cali, Colombia. Los invito a que me sigan en este canal y compartan sus contenidos. Muchas, pero muchas gracias por su amable compañía. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!